Un golem que quiere la gubernatura, qué raro, porque sabíamos que quería su anillo, su precious, pero la gubernatura, no, eso es muy raro. Todo el mundo quiere a su anillo, yo creo, porque si no es un golem. Todo el mundo quiere a su anillo, pero una gubernatura. Bueno, pues ayer ocurrió uno de los, hay algo que se llama humorismo involuntario, ¿no? Sí, es un humor que tú lo haces y pues te, o sea, aunque no quieras, haces reír a toda la gente. Bueno. Y eso fue lo que sucedió en el show de LASTIRI ayer en el Centro de Convenciones. A ver, es que les dijeron ratas a las ratas. Pues más bien les dijeron ratas a todas las ratas que estaban ahí, incluido LASTIRI, porque es del PRI, ¿no? Hasta donde yo sé. Hasta donde se sabe, sí, aunque no utiliza los logotipos de su partido. La última vez que se supo de LASTIRI era del PRI, ¿no? Sí, hasta ayer. Yergo, si todos las ratas son del, no, si todos los PRIistas son rata, LASTIRI es PRIista, LASTIRI es rata, eso diría Sócrates, ¿no? Claro, eso es eso. Eso sería un razonamiento socrático. El que haya pasado por la secundaria y haya llevado lógica. ¿Lógica? Sí. Filosofía, ¿no? Un poco de filosofía. Un poco de filosofía. Sabe que de acuerdo a las bases del razonamiento socrático. Es más, en los exocráticos, en el examen, en el College Board de la UAP te hacen mucho ese juego de... Bueno, a ver, otra vez, para los que se lo perdieron. Todo, silogismo uno, todos los PRIistas son ratas. Silogismo dos, LASTIRI es PRIista. Silogismo tres, LASTIRI es rata. Claro. Qué raro esto que hizo LASTIRI ayer, ¿no? De empezar su evento, primero con Luis Carlos Durante. Disparándose al pie. matando a las prácticas clientelares prácticas clientelares que las tiré encabezado en la Cedesola en la cruzada contra el hambre y que además estaba lleno de gente que vive de eso de las prácticas clientelares de oportunidades luego entra el periodista Luis Cárdenas y llama a ratas a todos los periodistas y todos así como que vega rayé no entiendo y luego ya entra la astiri en medio del desconcierto y dice que él es un gran demócrata y que va por la democratización del PRI, no mames si este cabrón siempre ha vivido del dedazo y de la imposición a ver fue presidente municipal de Zacatlán gracias a Bartlett porque lo impuso fue diputado local por Melquiades porque lo impuso fue diputado federal creo que también con Melquiades con Marín porque lo impuso fue secretario de desarrollo social y bueno es que ahí es un nombramiento directamente del gobernador pero impuesto también impuesto luego estuvo estuvo en Cedesol porque se supo mover ahí medio bien no espérate luego fue dirigente estatal del PRI nombrado por Marín en sus últimas semanas impuesto porque no fue por elección así es dedazo dedazo pero es muy democrático fue candidato a senador por dedazo por dedazo y luego lo bajaron por dedazo y luego le dieron el chamba en el gobierno lo dieron por dedazo si es cierto ese fue el premio porque se hizo un lado en la circunscripción si es cierto tienes razón gracias por el dado o sea está cabrón este güey ha vivido del dedazo y de la imposición y ya viene a que la se consulte a las bases para definir al candidato a gobernador no bueno algo me queda claro y además a mí me gustó tu columna viridiana hoy porque lo primero es ajá ok bueno ya vas ya sabemos qué clase de cabrones que los pristas pues así se han movido pero entonces volvemos a lo mismo y dónde está el contraste dónde está el discurso dónde está todo no dijo nada en contra ni de Moreno Valle ni de Tony Gally yo no digo que salga a criticar pero si va a ser su oposición pero si es el PRI el partido de la oposición es el principal partido de la oposición y si ya vimos que este va a ser su arranque quiere decir que vamos a tener otra blanca Alcalá y otro Enrique Agüera y decir los PRIistas señores mejor ya no ya nada más vayan por la lana miren yo se los recomiendo miren vayan suscríbanse saquen toda la lana y ya váyanse a descansar el día de las elecciones porque este señor se va a chingar también la lana por lo que está pero pues se la va a chingar desde su primera campaña de recolección de firmas tú crees que les va a pagar a los pobres ahí que vayan ahí brigadistas les va a decir que él va a ganar y que él les va a dar un puesto después y todo el dinero que recolecte con sus operadores se lo va a quedar pero vamos lo que sí me gustó también lo que escribió Arturo Rueda sobre el tema de la lana diciendo oye te invito a que vengas oye Pepe va te invito a que la casa que te eches unos tragos y llegas y como Jaime Duende te pones a orinar toda mi casa literal o sea todos los PRIistas así de es que son unas ratas y todos de verdad incomprensible lo que hizo Lastiri ayer pero lo peor para Lastiri no fue este acto de humorismo involuntario este cómico mágico musical sino lo peor es que no logró enviar el mensaje que él quería enviar de que alrededor de él hay una cargada como que él tiene el beneplácito del Peña Nieto y del PRI nacional para ser el candidato a la gubernatura no fue ninguno de los tres senadores del PRI ni Blanca obviamente que lo odia ni Lucero ni Urzúa no fue ningún diputado federal hubo tres diputados locales escasamente y ambos los tres vinculados directamente a su proyecto Pablo Fernández del Campo Geraldine estuvo una que dice que es su novia este y Geraldine no es que Leobardo Soto dicen que es su novia ah también ya le dio su apoyo la CTE estuvo Leobardo claro ah ok estuvo también que también él era novia de Geraldine y delegados delegados federales nada más bueno los delegados federales pues como que los que corresponden a su sector o los que les ha ayudado a conseguir chamba o a sostenerse en la chamba sus empleados Vega Rayer el de Sedatu el que quedó Arroyo ¿cómo se llama? este revivió el viejito este que va a ser el que recolecta las demás es el candidato a perder por tercera ocasión la gubernatura sí así es el que sea candidato del PRI es candidato a perder nada más que este la tiene asegurada asegurada la derrota la derrota la derrota la derrota la derrota la derrota la derrota